Eh, 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 porque me busca y me llama, ahora me quiere tu cama, a ella nunca te va a aparecer, te lo digo, no, 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 no son iguales, ponen que ellas son rivales, pero no las comparen, no, 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 no son iguales, ponen que ellas son rivales, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, y vente, que ya no son la misma, una tan segura de sí misma, la otra es una estrella sin carisma, nada me va a hacer chismas, con su celos ya me lo confirma, la otra celebra como la prima, tal es que seguimos, dos mujeres, un solo camino, pero en eso yo termino, el tiempo que nos dimos, un sobrado cual es mi destino, la monja porque no, ¡Oh, yeah! ¡Yo no quiero mentirme! ¡Oh, oh, oh! ¡La que yo tengo ahora me siento! ¡Eh, eh, eh! Porque me gusta y me llama Ahora me quiere nunca más A ella nunca se va a parecer ¡Ya lo digo! ¡No, no, no, no! No son iguales Porque ella son privadas Pero no la compré ¡No, no, no, no! No son iguales Porque ella son privadas ¡Oh! ¡No, no, no! ¡La nueva, la nueva vida ex! ¡Eso! ¡La nueva, la nueva vida ex! ¡Duro! ¡La nueva, la nueva vida ex! ¡No, no, no, no! ¡Mi mente! Ella quiere bailar conmigo pa' que me lo voces La barra está loquita que la volle Esta que hagan todos tirando voces De un chispe en la calle Tú la ves como se dirá que no come Pero yo me voy a quedar con la del mome Yo meto el rating que espere la secuela Así que el nombre de la novela ¡La nueva, la nueva vida ex! ¡Sí, sí! ¡La nueva, la nueva vida ex! ¡Nando! ¡La nueva, la nueva vida ex! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi mente! ¡Sí, pero sí! ¡No, no, no, no! No son iguales Porque ella son privadas Pero no la compré ¡Eh! ¡No, no, no, no! No son iguales Porque ella son privadas Pero no la compré ¡¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la ex? ¡No se llora! ¡Tú no la reemplazas! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la ex? ¡No se llora! ¡Tú no la reemplazas! ¡Ay! ¡Gracias! Bueno, fui, para ti, en la vida ¡Aquí ya no se la vengan a saber! Muchas gracias, se la saben bastante Eso es lo nuevo, King Daddy, la nueva vida ex Eso está ahí descendido allá por allá Y sé que por aquí, por lo que ya escuché Sé que por aquí va a gustar mucho Porque es totalmente nuevo Los que no saben, busquenlo Que eso estén sentidos All right Óyeme, y seguimos con los éxitos ¡Méjate!